La lectura bíblica del día de hoy La lectura bíblica del día de hoy La lectura bíblica del día de hoy El día de hoy El día de hoy El día de hoy Todo el que sea contado de veinte años arriba dará la ofrenda a Jehová Ni el rico aumentará ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de la expiación Y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas La fuente de bronce Cuando se acerquen al altar para ministrar para quemar la ofrenda encendida para Jehová Se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones El aceite de la unción y el incienso Habló más Jehová Moisés diciendo Tomarás especias finas De mirra excelente 500 ciclos Y de canela aromática la mitad Esto es 250 De cálamo aromático 250 De casi a 500 Según el ciclo del santuario Y de aceite de olivas un in Y harás de ello el aceite de la santa unción Superior a un cuento Según el arte del perfumador Será el aceite de la unción santa Con él ungirás el tabernáculo de reunión El arca del testimonio La mesa con todos sus utensilios El candelero con todos sus utensilios El altar del incienso El altar del holocausto Con todos sus utensilios Y la fuente y su base Así los consagrarás Y será cosa santísima Todo lo que tocaré en ellos Será santificado Ungirás también a Aarón y a sus hijos Y los consagrarás para que sean mis sacerdotes Y hablarás a los hijos de Israel diciendo Este será mi aceite de la santa unción Por vuestras generaciones Sobre carne de hombre no será derramado Ni haréis otro semejante Conforme a su composición Santo es y por santo lo tendréis vosotros Cualquiera que compusiere un cuento semejante Y que pusiere de él sobre extraño Será cortado de entre su pueblo Dijo además que va a Moisés Toma especias aromáticas Estacte y uña aromática Y gálvano aromático e incienso puro De todo en igual peso Y harás de ello el incienso Un perfume según el arte del perfumador Bien mezclado puro y santo Y molerás parte de él en polvo fino Y lo pondrás delante del testimonio En el tabernáculo de reunión Donde yo me mostraré a ti O será cosa santísima Como este incienso que harás No os haréis otro según su composición Te será cosa sagrada para Jehová Cualquiera que hiciera otro como este Para olerlo Será cortado de entre su pueblo Capítulo 31 Llamamiento de Besaliel y de Aoliab Habló Jehová a Moisés diciendo Mira yo he llamado por nombre a Besaliel Hijo de Uri, hijo de Ur De la tribu de Judá Y lo he llenado del espíritu de Dios En sabiduría y en inteligencia En ciencia y en todo arte Para inventar diseños Para trabajar en oro, en plata y en bronce Y en artificio de piedras Para engastarlas Y en artificio de madera Para trabajar en toda clase de labor Y aquí que yo he puesto con él Aoliab, hijo de Aizamak De la tribu de Dan Y he puesto sabiduría En el ánimo de todo sabio de corazón Para que hagan todo lo que te he mandado El tabernáculo de reunión El arca del testimonio El propiciatorio Que está sobre ella Y todos los utensilios del tabernáculo La mesa y sus utensilios El candelero limpio Y todos sus utensilios El altar del incienso El altar del holocausto Y todos sus utensilios La fuente y su base Los vestidos del servicio Las vestiduras santas Para Aarón El sacerdote Las vestiduras de sus hijos Para que ejerzan El sacerdocio El aceite de la unción Y el incienso aromático Para el santuario Harán conforme a todo lo que te he mandado El día de reposo Como señal Habló Además Jehová a Moisés Tú hablarás a los hijos de Israel Diciendo En verdad vosotros Guardaréis mis días de reposo Porque en señal entre mí Y vosotros Por vuestras generaciones Para que sepáis Que yo soy Jehová Que os santifico Así que Guardaréis el día de reposo Porque santo es a vosotros El que lo profanare De cierto morirá Porque cualquiera Que hiciera obra alguna en él Aquella persona será cortada De medio de su pueblo Seis días se trabajará Más el día séptimo Es día de reposo Consagrado a Jehová Cualquiera que trabaje En el día de reposo Ciertamente morirá Guardarán pues El día de reposo Los hijos de Israel Celebrándolo por sus generaciones Por pacto perpetuo Señal es para siempre Entre mí Y los hijos de Israel Porque en seis días Hizo Jehová Los cielos Y la tierra Y el séptimo día Cesó Y reposó Y dio a Moisés Cuando acabó de hablar Con él En el monte de Sinaí Dos tablas del testimonio Tablas de piedra Escritas con el dedo de Dios Libro de Mateo Capítulo 26 Versos 36 Al 68 Jesús Ora en Getsemaní Entonces llegó Jesús Con ellos A un lugar Que se llama Getsemaní Y dijo a sus discípulos Sentaos aquí Entre tanto Que voy allí Y oro Y tomando a Pedro Y a los dos hijos De Zebedeo Comenzó a entristecerse Y a angustiarse En gran manera Entonces Jesús Les dijo Mi alma está Muy triste Hasta la muerte Quedaos aquí Y velad conmigo Y yendo un poco adelante Se postró sobre su rostro Orando Y diciendo Padre mío Si es posible Pase de mí Esta copa Pero no sea Como yo quiero Sino Como tú Vino luego A sus discípulos Y los halló durmiendo Y dijo a Pedro Así Que no habéis podido Velar conmigo Una hora Velad Y orad Para que no entréis En tentación El espíritu A la verdad Está dispuesto Pero la carne Es débil Otra vez fue Y oró por segunda vez Diciendo Padre mío Si no puede pasar De mí esta copa Sin que yo la beba Hágase tu voluntad Vino otra vez Y los halló durmiendo Porque los ojos de ellos Estaban cargados De sueño Y dejándolos Se fue de nuevo Y oró por tercera vez Diciendo Las mismas palabras Entonces vino A sus discípulos Y les dijo Dormid ya Y descansad He aquí Ha llegado la hora Y el hijo del hombre Es entregado En manos De pecadores Levantaos Ved Se acerca El que me entrega Arresto De Jesús Mientras todavía Hablaba Vino Judas Uno de los doce Y con él Mucha gente Con espadas Y palos De parte De los principales De sacerdotes Y de los Ancianos del pueblo Y el que Le entregaba Les había dado señal Diciendo Al que yo besaré Ese es Prendedle Y enseguida Se acercó a Jesús Y dijo Salve maestro Y le besó Y Jesús le dijo Amigo ¿A qué vienes? Entonces se acercaron Y echaron mano A Jesús Y le prendieron Pero uno de los Que estaban Con Jesús Extendiendo la mano Sacó su espada E hirió Al un siervo Del sumo sacerdote Y le quitó La oreja Entonces Jesús Le dijo Vuelve tu espada A su lugar Porque todos Los que tomen espada A espada Perecerán ¿Acaso Piensas Que no puedo Ahora orar A mi padre Y que él No me daría Más de doce Legiones de ángeles? Pero ¿Cómo entonces Se cumplirían Las escrituras De que es necesario Que así se haga? En aquella hora Dijo Jesús A la gente Como contra un ladrón Habéis salido Con espadas Y con palos Para prenderme Cada día Me sentaba Con vosotros Enseñando En el templo Y no me Prendisteis Más Todo esto Sucede Para que se Cumplan las Escrituras De los profetas Entonces Todos los discípulos Dejándole Huyeron Jesús Ante el concilio Los que Prendieron a Jesús Le llevaron Al sumo sacerdote Caifás A donde estaban Reunidos Los escribas Y los ancianos Mas Pedro Le seguía De lejos Hasta el patio Del sumo sacerdote Y entrando Se sentó Con los Alguaciles Para ver El fin Y los principales Sacerdotes Y los ancianos Y todo el concilio Buscaban falso Testimonio Contra Jesús Para entregarle A la muerte Y no lo hallaron Aunque muchos Testigos falsos Se presentaban Pero al fin Vinieron Dos testigos Falsos Que dijeron Este dijo Puedo derribar El templo De Dios Y en tres días Reedificarlo Y levantándose El sumo sacerdote Le dijo No respondes Nada Que testifican Estos Contra ti Mas Jesús Callaba Entonces El sumo sacerdote Le dijo Te conjuro Por el Dios Viviente Que nos digas Si eres tú El Cristo El Hijo De Dios Jesús Le dijo Tú Lo has dicho Y además Os digo Que desde ahora Veréis Al Hijo Del Hombre Sentado A la diestra Del poder De Dios Y viniendo En las nubes Del cielo Entonces El sumo sacerdote Rasgó Sus vestiduras Diciendo Hablas Femado Que más necesidad Tenemos De testigos Y aquí Ahora mismo Habéis oído Su blasfemia Que os parece Y respondiendo Ellos Dijeron Es reo De muerte Entonces Le escupieron En el rostro Y le dieron De puñetazos Y otros Le abofeteaban Diciendo Profetízanos Cristo Quien es El que te golpeó Libro De los Salmos Capítulo 32 La dicha Del perdón Salmo De David Bienaventurado Aquel Cuya Trangresión Ha sido Perdonada Y cubierto Su pecado Bienaventurado El hombre A quien Jehová No culpa De iniquidad Y en cuyo Espíritu No hay Engaño Mientras Callé Se envejecieron Mis huesos En mi gemir Todo el día Porque De día Y de noche Se agravó Sobre mí Tu mano Se volvió Mi verdor En sequedales De verano Mi pecado Te declaré Y no encubrí Mi iniquiedad Dije Confesaré Mis transgresiones A Jehová Y tú Perdonaste La maldad De mi pecado Por esto Orará A ti Todo Santo En el tiempo En que puedas Ser hallado Ciertamente En la inundación De muchas aguas No llegarán Estas a él Tú eres mi refugio Me guardarás De la angustia Con cánticos De liberación Me rodearás Te haré entender Y te enseñaré El camino En que debes andar Sobre ti Fijaré mis ojos No seáis Como el caballo O como el mulo Sin entendimiento Que han de ser Sujetados Con cabestro Y con freno Porque si no No se acercan A ti Muchos dolores Habrá para el impío Mas al que Espera en Jehová Le rodea La misericordia Alegraos en Jehová Y gozaos Justos Y cantad con júbilo Todos vosotros Los rectos De corazón Proverbios Capítulo 8 Versos 22 Al 31 Jehová Me poseía En el principio Ya de antiguo Antes De sus obras Eternamente Tuve el principado Desde el principio Antes de la tierra Antes de los abismos Fui engendrada Antes que fuesen Las fuentes De las muchas aguas Antes que los montes Fuesen formados Antes de los collados Ya había sido yo Engendrada No había aún Hecho la tierra Ni los campos Ni el principio Del polvo Del mundo Cuando formaba Los cielos Allí estaba yo Cuando trazaba El círculo Sobre la faz Del abismo Cuando afirmaba Los cielos Arriba Cuando afirmaba Las fuentes Del abismo Cuando ponía El mar Su estatuto Para que las aguas No traspasasen Su mandamiento Cuando establecía Los fundamentos De la tierra Con él Estaba yo Ordenándolo Todo Y era su delicia De día en día Teniendo Solares Delante de él En todo tiempo Me regocijo En la parte Habitable De su tierra Y mis delicias Son Con los hijos De los hombres Amén Amén